Muy buenas chicos y chicas, sean bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a jugar a Crowsy Rod Si, este juego que, no se, ya es viejito, pero vamos a jugarlo porque es bastante entretenido y vamos a jugarlo con este ganso Emo ¿Por qué? Porque es el más chulo que tengo y tengo también de personaje a la mujer del vestido si no recuerdan aquel vestido que todo el mundo lo comentaba que era azul con negro, que era blanco y dorado pero en fin, vamos a jugar con el pato Emo Ahí está, y yo creo que ya todo el mundo sabe de que va este juego Simplemente cruzar la carretera y que no te pase eso, obviamente Vamos a abrir los obsequios A ver que me regalaron, perfecto No, no quiero, no quiero ganar nada, vamos a jugar Vamos a jugarlo Ahí está, cruza, cruza, cruza ¿Por qué soy tan malo? Vamos a ver Aquí, 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 aquí Perfecto, vamos, 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 vamos Perfecto, uno, dos, tres, cuatro, cinco Uy, cuidado Perfecto, vamos bien, vamos bien Para, para, para Para ahí, para ahí Perfecto Vamos, vamos, antes que te coman Bien, 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 bien Seguimos Por acá, por acá, regresate Regresate Cruzá, no, no Te fuiste, pato al agua Pato al agua Vamos a conseguir, vamos a tratar de conseguir Al menos 50 Al menos 50 Si ya conseguimos más, pues Bienvenido sean 50 es la meta Vamos No, regresate Vamos, pato Vamos, pato Bien, bien Bien, bien No, 55 No, mira El récord es 83 Superemos el récord por lo menos Pero a este paso no lo voy a superar nunca Vamos, superemos el récord Uf, casi me pasa ahí el tren Uy, no puede ser Uy, no puede ser Porque soy tan malo Si cuando lo juego Tranquilamente Logro bastantes puntuaciones buenas A ver, perfecto Vamos a por el 85 Por el 85 Vamos a superar nuestro récord A ver, bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahí está Ahí está Vamos, regresate mejor Regresate A ver, avanza, 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 avanza Perfecto Uf, casi me caigo Perfecto Bien, 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 bien Bien Uf, con la completa Uf, con la completa Regresate mejor A ver, dobla, dobla Ahí está Ahí está, ahí está Bien, bien Ahí está, mira Ahí está la meta No me digas que voy a fallar aquí Uno, dos, tres, cuatro Lo hicimos, lo hicimos Uf Perfecto Uno más Bien Bien Bien, lleguemos a los 100 Lleguemos a los 100 Si lleguemos a los 100 sería muy bueno Ahí está, 100 Vamos inspirados Vamos inspirados Hoy no me para nadie Hoy no me para nadie Voy a llegar a los 10 mil millones Vamos 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 Bien, esto ya está muy fácil Esto ya está muy fácil A ver, perfecto Primero hay que me salen también las cosas Mira, 146 Bien Ahí está Vamos a esperar un momento aquí Ahí, ahí Perfecto Perfecto No, no, no Bien, bien, bien Completo ha llegado Vamos que aquí lo pasamos rápido Oh, por querer pasarlo rápido Mira Pero ha sido una buena puntuación 164 Más de lo que yo me esperaba Vamos a ver Vamos a ver qué personaje nos dan Y vamos a jugarnos una ronda con este nuevo personaje A ver Ahí está, una cajita A ver, ¿qué es eso? Un conejo muy Muy afeminado Y tira corazoncito Perfecto El conejo que todo el mundo desea Y lo hicieron pedazos al pobre conejo Hasta ahí lo vamos a dejar Esto es Bueno, superamos el récord No esperaba superar mi propio récord Sinceramente Y hemos llegado el doble de nuestro récord Mira 83 Y hemos logrado 164 Bueno, por 2 Por 2 no logramos el doble de nuestro récord Pero bueno Espero que les haya gustado Si les ha gustado Pueden comentarlo Darle un like Suscribirse Si aún no lo están Compartirlo con sus amigos Decirme qué juego les gusta Para que yo lo suba Y nos vemos Hasta la próxima Con más de este tipo de juegos Bye